¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Agarra Justice, soy Fally y hoy os traemos aquí un poquito de nuevo pues la guía para los nuevos jugadores y un poco también que son los más veteranos que se han olvidado de algunas cosillas aquí la guía del alcolito, vamos a ver un poco pues cómo hacer la quest, como siempre empezamos y luego hablaremos un poco de su skill que este sí, la verdad que es una clase que tiene bastante, bastante, perdón y alguna bastante interesante, así que bueno, sin más tardar, aquí estamos en la parte de noreste de frontera arriba a la derecha, ¿vale? que es la iglesia, la iglesia de frontera, lo podéis ver aquí en el minimapa es verdad que si estáis en la zona de entrenamiento y habláis con el instructor este que os saca de allí y le decís que ese alcolito os dejará dentro, pero bueno, por si acaso tenéis que saber exactamente dónde es la cueva, dónde se hace, pues bueno, pues aquí tenemos la iglesia de frontera, solo tenemos que entrar ¿vale? perdóname un poco por la voz, que es un poco rara entramos aquí en esta sala, primero a la derecha, andamos por aquí un poquillo veis, ya vemos aquí a la gente haciendo ese alcolito y andamos con este señor, ¿vale? ta-ka-ta, change your job to alcolito va, ta-ka-ta vale, nos habla, nos manda a hablar con la madre Matilda, ¿vale? os comento, este, esta, esta quest tiene tres posibles opciones de enviarnos a personas pueden enviar a por el padre Rubalcabara, a por el, a por el padre Yosuke o a por la madre Matilda cada uno se encuentra en un lugar distinto, ¿vale? yo de otra manera os dejaré abajo en la descripción del vídeo un link a una página donde podéis ver la quest de forma descrita y podéis ver dónde os hace falta que os envíe cada uno, pero bueno, aquí vamos a hacerla que nos envía a Morroc, que para mí creo que es la opción más fácil que las otras están quizás un poquillo, básicamente en la quinta puñetita así que nada, nos vemos allí en un momento vale, nos encontramos ahora mismo en Morroc y para llegar al mapa, para encontrar a la madre Matilda solo tenemos que ir hacia arriba, ¿vale? así que bueno, vamos a ir hacia arriba de Morroc, ¿vale? mira que bonito, que suerte hemos tenido rápidamente vale, vamos a ir andando para que veas dónde es, ¿vale? aquí arriba, ¿vale? en este mapista de aquí arriba podemos encontrar, ¿vale? y ya nos vamos hacia arriba del todo, básicamente vale, vamos para acá a la buena de la madre Matilda vale y la verdad es que la quest de acudito es bastante sencilla tenemos que, en general, como ya habéis visto y conoceréis incluso las quest de primer yo son muy sencillitas luego es verdad que algunas de segundo yo son un poco más coñazos y demás pero bueno, las de primer yo son muy sencillitas y demás, ¿vale? si lo normal estaba por aquí exactamente, ¿vale? aquí tenéis el NPC, ¿vale? a Cetic, ¿vale? esta es la madre Matilda, ¿vale? hablamos con ella dice, ah, tú eres el acudito el que está haciendo intentos sinceramente, me he ido ¿cuál es tu neva? acudito, ¿viste de confirmation? no, es actualidad, yo vale, vale, ya hemos terminado, ¿vale? ahora tenéis cuidado porque muchos diréis bueno, pues ya que estoy aquí acabo de llegar a este punto por ejemplo, voy a tirar un ala de mosca y me deja, a ver, ¿dónde me deja? mira pum y me deja aquí mismo ¿por qué? porque al hablar con este NPC como que se nos autoguarda aquí, ¿vale? así que tendremos que volver andandito hacia frontera, ¿vale? así que tenemos que volver ahora otra vez de nuevo a la iglesia allí arriba en frontera, arriba a derecha así que como igual que antes nos vemos ahí ahora vale, estamos ya aquí de vuelta en la iglesia de frontera, ¿vale? en la sala de... pues de los acólitos y demás así que vamos a hablar ya con este señor ¿qué tal? vamos avante pam, acólito del tigrón, ¿vale? y con esta sencilla cuestecita nos hacemos acólito como digo, os dejaré en la descripción un link a una página para que podáis ver los diferentes sitios que te pueden mandar a cueste son tres posibles, ¿vale? el de Morro para mí es el más fácil los otros están quizás un poco más lejitos este es muy sencillo, ¿vale? es simplemente en Morro para arriba y en ese mapa arriba a la izquierda pero bueno, como habéis visto pero bueno tampoco es que sea muy complicado los otros realmente, ¿eh? pero bueno aquí tenemos nuestros acólitos y ahora vamos a ver un poco esa skill que nos interesa comentar ¿vale? vamos a empezar, creo yo por las tres para mi gusto y para mi entender las tres skills más básicas que todo acólito en principio debería centrarse independientemente de ser o Priess o Monk y en este caso sería el Heal el Encreaseagy y el Plessy ¿por qué digo esto? porque a los dos jobs es decir a sus dos posibles cambios tanto al Priess como al Monk estas dos skills le interesan el Encreaseagy y el Plessy posiblemente estamos hablando de los dos buffos más comunes y más versátiles de todo el juego es imprescindible estos dos así que deberán subírselo tanto al Priess como al Monk a menos bajo mi intención es verdad que mucha gente dice si se juega un solo con doble cuenta y siempre tienes detrás un Priess al menos no te hace falta subirte ¡ah! siendo Monk por supuesto siendo un Plessy es evidente pero siendo Monk no hace falta bueno yo siempre pienso en que por mucho que haya doble cuenta a mi me gusta que el personaje sea autosuficiente ¿vale? y luego tenemos el Heal que el Monk si es verdad que no lo tiene que subir a nivel 10 ¿vale? el increase aquí que te obliga a subirlo al 3 quizás al 3 o al 5 es suficiente pero si estamos hablando de un Priess necesitamos el Heal el Aji y el Bissing los 3 al 10 de forma indispensable y vamos a seguir viendo un poco las siguientes habilidades que tiene esta clase ¿vale? pues ahora tenemos el Rugo es una habilidad indispensable también porque lo que nos va a permitir es desvelar a los jugadores que están pues en un estado como de de oculto ¿vale? la gente en hiding y demás ¿vale? esto es sobre todo muy muy importante tengo para ir desocultando para así decirlo o desvelando a aquellos jugadores que están acechando a nuestro alrededor ¿vale? interesantísima y necesaria luego tenemos el Telepol uno de las skills posiblemente más útiles de todo el juego y que sin duda es otro otro otra otra esquina ruchear en este caso tiene dos niveles en el primer nivel como estoy leyendo ahí será una habilidad que al usarla será como un Ana de Mosca nos llevará a un lugar aleatorio del mapa que estemos actualmente ¿vale? y a nivel 2 tendremos la opción también de usarlo para como si fuese una ala de mariposa de volver al lugar donde estemos guardados o sea una habilidad imprescindible que te quita de llevar siempre encima ala de mosca y ala de mariposa aunque para hacer una tontería nos quita mucho peso a los pries que tendremos que llevar en lo alto otra serie de pues de ítems consumibles en el caso del mod por supuesto pues sigue siendo muy útil por supuestísimo te ahorras también te lleva encima pues unos consumibles adicionales ¿vale? seguimos para abajo porque el teleport va a desbloquear el war portal una habilidad muy muy interesante que es verdad que cuando yo jugué a servidores cuando yo jugué a muchos servidores piratas y no y privados esta esquina muchas veces carecía de sentido porque en muchos servidores hay NPCs que te warpean o sea que te teletransportan a cualquier mapa prácticamente del juego entonces el war portal pide totalmente su uso a mi me ha hecho me ha agradado mucho en el servidor ver que el war portal vuelve a servir y de que va a esta habilidad pues en el nivel 1 podremos crear un portal gastando una blue gemstone un portal que lo pueden coger en vez de que hasta máximo de 12 ¿no? 12 personas si no me equivoco o 8 personas perdón hasta 8 personas y los va a llevar a donde tú pongas el portal en el nivel 1 como digo puedes hacer un portal al lugar donde hayas salvado y aparecerá el portal y los 8 personas que se metan se irán para allá recordad que si el pries o el monk o el acólito que hace el portal se mete en él y certainemente se enferará así que tened cuidado con eso ¿vale? en el siguiente nivel lo que vamos a ir desbloqueando que en el nivel 2 en el nivel 3 en el nivel 4 respectivamente hasta 3 puntos para memorizar y aquí donde viene lo bueno tú puedes irte a la mayoría de mapas ¿vale? hay ciertas restricciones ¿vale? pues tú vas a un mapa escríbes en el chat barra memo y tu acólito va a guardar ese mapa como en su base de datos por así decirlo no sé y cuando hagas WarPortal puedes ir a ese lugar ¿vale? esto tiene unas restricciones ¿vale? no sé si lo pone exactamente por ahí pero bueno las restricciones son en que los mapas que guardáis no pueden ser ni ciudades y tienen que ser mapas que estén cerca de ciudades ¿vale? o sea no puedes hacer un mapa bueno también os digo que tampoco me meto mucho en esto porque hay muchos servidores donde tienen cambiado esto y servidores donde se puede hacer prácticamente guardar en casi cualquier mapa no hay apenas restricciones y otros que son mucho más redactivos así que bueno sabéis que tienes restricciones según el servidor donde juguéis pero bueno en principio es eso vais a un mapa escribís barra memo en el chat que de hecho en la skill que lo pone estáis viendo en la parte de abajo memo point y tal barra memo y guardáis el mapa hasta un máximo de 3 en el momento que guardéis un cuarto el primero que guardaste se iría ¿vale? así que tened cuidado con eso muy interesante por ejemplo en el servidor donde jugamos porque te permite acceder rápido a zonas del veo seguimos un poco con el neuma o el ni humano es una habilidad también súper interesante sobre todo también muy enfocada a Woe y es que vas a elegir una celda y vas a poner como una brumilla verde ahí y si te pones en esa área serás inmune temporalmente a los ataques a distancia o sea una skill súper interesante y como digo para Woe me parece imprescindible y tanto Papi como Mon puede ser una habilidad que marque la diferencia ¿vale? la historia de la historia de la historia la historia que se puede encargar la historia y la historia de la historia que se puede hacer un poco de la historia Gracias. 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 una skill de curación también básiquísima vale el cure como estáis viendo es una habilidad de un solo nivel que nos va que nos va a restablecer estados alterados en este caso estamos hablando de mute chaus y blind vale es necesario subirla hombre siempre es muy interesante es simplemente un punto yo siempre recomiendo a gente por ejemplo que no solo sube porque si no lo va a usar que yo recomiendo vale somos un priest somos un el mom bueno por prescindir es un puntillo pero si sobra un punto tampoco bien mal porque tú mismo te puedes quitar ciertos estados que te pueden joder bastante en este caso por ejemplo en el caso de un mom que te cien es una putada porque básicamente no vas a esquivar absolutamente nada vale y vas a recibir mucho daño y vas a hacer bastante y eso es bastante malo y en el caso de un priest que te muteen pues también vale así que siempre recomiendo subirla el aqua benedicta es una kill que siendo si vas si vas encaminado a ser un monk un monje no es para nada necesaria tienes que pues tienes que prescindir de ella porque no vas a querer para nada pero si no pides es elemental aqua benedicta es una kill de un solo nivel que lo que haremos será si nos encontramos en un lugar de agua ya sea en un charquito en un laguito dentro del agua y tenemos en el inventario una empty bottle una botella vacía que es un objeto que se encuentra en porings y demás pues crearemos una holy water vale un consumible que será muy interesante para cuando seamos priest para habilidad de aspersio así que si vamos a ser priest es fundamental subirla si vamos a ser monk no tenemos que pasar de ella vale el increase aquí ya hemos comentado vale hasta más 12 de agilidad y 10% de spd y aparte nos aumenta la velocidad de movimiento es que es súper necesaria de crearse agil de casi es una habilidad que bueno que está ahí porque digo que está ahí porque esto va muy mucho en función del tipo de jugador que tú seas yo siempre digo que si tú te vas a dedicar a ser un pries full goe esta habilidad quizás te es muy interesante vale subirla porque evidentemente en web meterle a alguien de crearse agil es arruinarle la vida prácticamente pero cuál es el problema de todo esto el problema que tiene es que si vas para pries o incluso si vas para monk necesitas invertir muchos puntos de jobs en otras skills y quizás no te da suficiente para subir esta pero si no he fijado el mirad el geal tiene 10 niveles en clase agil tiene 10 niveles el blizzing tiene 10 niveles y para subir estas tres previamente hemos tenido que subir el divine protection al 5 es decir que estamos hablando de aquí ya se han ido 35 puntos de job si eres pries sigo tienes que subir obligatoriamente el aqua benedicta tienes que subir el rugwash el teleport el war portal o sea que se nos están indo ya hay un montón de niveles y por eso también el angelus vale también tenemos que subir el angelus para luego conocemos pries entonces aquí ya hay un montón una cantidad grande de skill que son para mi gusto mucho más necesarias que el de crearse aquí que al fin y al cabo está básicamente enfocada a goe entonces es verdad que hay gente que lo lleva por supuesto que lo lleva hay gente que se quiere dedicar full goe le puede sacar muchísimo partido pero es verdad que hay cartas de ataque que ya a atacar meten el de crearse aquí y hay gente que es especial en eso y que bueno que podemos prescindir de ella pero es una habilidad muy interesante como estoy viendo reduce la agilidad y por supuesto le quita el que sea si se lo tiras a alguien le vas a quitar el de crearse aquí el blizzing ya lo hemos comentado más edad de estresa inteligencia y fuerza una skill súper interesante vale seguimos aquí que en dos habilidades que son como parejas bomb pasivas el divine protection y el demon bain son habilidades que cada uno que nos va a incrementar es la defensa contra demonios y no muertos y el daño contra demonios y no muertos vale aquí tenéis más o menos hasta más cientos de ataque y esta más cinta defensa son aquí muy buenas sí pero posiblemente un pries no le saque todo el partido que voy a sacarlo mientras que un monk tiene que subirlo y esto es muy importante el monk un acolito que va para el monk tiene que subir ambas a nivel 10 y está gastando aquí 20 puntos de job porque porque ambas a nivel 10 van a desbloquear una kill necesaria cuando seamos monk vale que eso es uno de los simples que os digo que aquí en ningún momento me dice que desbloquearán luego una habilidad pero la van a desbloquear vale ambas al 10 necesarias y simplemente eso vale siendo inclusive una de las skills para mi gusto pues de momento más prescindibles del acolito tienen 10 nivelazo vale y lo que va a hacer es de de reducir la defensa de los de los no muertos y los y los y los y los fantasma vale una kill que son 10 nivelazos y que hay algunas por aquí que son mucho 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 más interesantes que ella vale y luego tenemos el angelus que siempre me parece que hay que subirlo al 3 o al 4 si queremos ser pries porque si queremos ser monk no tenemos que subirla para nada vale si queremos ser pries hace que hace falta subirla al 3 o al 4 aún así te sobran unos puntos de skill no sé no sé si voy a ser sincero no sé exactamente si es necesario para el pries invertir algunos puntos pero siempre se los invierto me haga falta o no porque al final siendo acolito más o menos con las típicas de skill de pries se han trajo cuatro puntos y la verdad que como estáis viendo es un buffo de party algo muy importante se va a tirar a todo el mundo y aumenta la defensa de la vitalidad y el máximo hp durante unos minutos y la verdad que está bastante bien sea es un buffo que no te quita nada se hace a toda la parte entera y está bastante bien vale y luego por último ya como skill de que se hace por quest tenemos el hobby light vale que de hecho lo hacéis en este NPC de aquí este NPC de aquí es la que os va a dar la quest para el hobby light y la verdad que es una skill quest un poco para el gusto pues si queréis pasar de ella pasáis sino pues nada es una skill que bueno que es un casteo y hacéis un daño de elemento hori está bien bueno pues no tiene un mal daño bueno si tiene un mal daño tiene un daño realmente bajito es verdad que mejor muchas veces o vas si os va a enfrentar a los muertos y demás os realmente le va a sacar mucha más rentabilidad a hacerle directamente al enemigo un geal aunque bueno también la fe es también la afecta por supuesto a todo a qué caso objetivo es decir es un hechizo de elementos hori el problema de esto es que tiene realmente un daño bajo es verdad que si mezclamos con un soul linker vale el este esta clase que viene del taiwan el sol linker tiene un buffo para el pries exclusivamente para el pries es decir que si somos monk el hobby light no sinceramente y la palabra no la suda si somos pries es un link que nos puede lanzar un buffo para que el hobby light amente mucho el daño y es verdad que con algunos buffitos que podemos encontrar por ahí alguna combinación de equipo podemos hacer que el hobby light haga un daño pues bueno pues algo más importante pero 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 sobre todo si uno si vuestros se ven en rena igual por supuesto de esta clase de estabilidad podéis prescindir por ejemplo cuando seamos art bishop ya tendremos habilidades de daño totalmente importantes si vosotros se ven en rena igual pues bueno podéis hacer con el soul link pues podéis hacer algo de daño inesperado a mucha gente y demás no pero al principio es una esquina bueno que está ahí que podéis poner si queréis que si no lo proban no es muy difícil hacer hacer con ella pero tampoco penséis que va a solucionar la vida ni nada por el estilo porque al fin al cabo aunque te permita hacer algo de daño tiene un casteo y tampoco es un daño que realmente nos vaya a sacar de muchos líos y bueno eso más o menos todo va siempre recomiendo pues como he dicho en crearse agil, blizzing, el heal dependiendo si sois priest es al 10 obviamente y sois monk lo puede dejar en el 3 o en el 5 luego esta fila anterior de aquí me parece súper interesante y bueno en el caso del monk tuviste que subir aquí divine protection y devon me da cuenta que si os da cuenta ya mira pues sois monk es 10, 10, 10 y al 3 ya son 43 puntos o sobran sólo 7 para repartir en el resto de habilidades evidentemente yo me vendría para acá yo me vendría para acá pondría al 1 al 2 esta pues por ejemplo la dejaría al 3 y pondría el último punto el séptimo punto aquí bueno el sexto punto puesto lo dejaría al 2 y esto dejaría y luego en el punto porque el neuma bueno puedes prescindir el neuma el neuma en el caso del monk anda y como va me bueno ya gustó el consumidor pero estas dos al menos me parecen sumamente interesantes cuando seáis monk vale pero como digo aquí 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos ya van en 40 y 3 obliga todos ver geal con 43 puntos tenemos 49 cuando seamos monk es ver cuando somos champions tenemos o sea pero cuando conocemos a coito coito son los que produiremos son 43 puntos son 49 nos salgan 6 1 44 46 nos salgan 3 puntitos para repartir entre war portal o war portal y neuma dos aquí y aquí ya un poco como veáis y si supríes pues al 10 al 10 al 10 esto al 5 subís el cure loco benedicta y esto integra vale sobran unos tres o cuatro puntitos que puede darle a angelo si queréis esa es más o menos mi recomendación así que nada gente muchas gracias a todos por ver el vídeo espero que os haya molado espero que os haya servido y seguiremos teniendo contenido al canal poco a poco recuerda que también estamos en twitch casi todos los días estamos de domingo de momento a jueves de de 6 de la tarde desde la noche estamos ayudándole caña acabamos de subir ya nuestro arvish a uy harvish yo tengo que digo esto hay pries al 99 nos queda la mitad del nivel del 69 de job para ya tener los 90 y 70 y ya en breve tendremos tercer job preparados y nuestro arvisho ya pronto aparecerá por aquí y poco a poco iremos probando tercer job y os iremos teniendo vídeos también un poco informando sobre ellos y dando nuestra perdiación y demás así que la gente si os ha gustado como siempre digo suscribíos si es que no habéis hecho ya darle un me gustazo al canal activa campanita dejar los comentarios y todo lo que sea para hablar hablar en twitter en las redes sociales y sobre todo pasar muy os recomiendo pasaros por el canal de tweets que estamos ahí pasando súper bien y dándole caña al juego pero de forma muy locas y reuniendo una comida de naro estupende nada gente nos vemos en el próximo vídeo hasta otra